Ya están listos los invitados a las semifinales de la Copa Oro 2019, con México, Estados Unidos y Jamaica cumpliendo como favoritos, mientras que Haití sigue con vida como representante de un torneo que bien podría definirse como la Revolución del Caribe. Sin embargo, las tres primeras selecciones han dejado muchas dudas sobre el modo en el que llegan a esta fase, particularmente los eternos gigantes de CONCACAF, el TRI y el Team USA. El conjunto mexicano de Gerardo Martino ha venido de más a menos en el torneo. Tras su aplastante goleada a Cuba por 7-0, ante Canadá fue menos contundente y cerró la fase de grupos con algunos apuros ante Martinica. Ya en cuartos de final tuvo que llegar hasta los penales para eliminar a una guerrilla Costa Rica. Los estadounidenses vivieron algo similar. Tras vencer 4-0 a Guyana y 6-0 a Trinidad y Tobago, ante Panamá se sufrió de más para sacar el triunfo de 1-0, mismo marcador con el que derrotó en cuartos de final a Curaçao, sin demeritar que no ha recibido gol en el torneo. Jamaica no puede presumir de mayor regularidad. Tras debutar con apretado triunfo ante Honduras, hiló empates ante El Salvador y Curaçao, y para cuartos de final se impuso a Panamá con un penalti que muchos ponen en duda. Lo de Haití ya es su mejor actuación que se recuerda en la versión actual de Copa Oro, pues en el antiguo campeonato de CONCACAF logró ser campeón en 1973 y de paso clasificar al único mundial en su historia. Es así como México chocará con Haití y Estados Unidos ante Jamaica en busca de los dos boletos a la final, esperando que este torneo haya guardado lo mejor para estas instancias. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.